¿Por qué Heráclito? Heráclito es uno de los pensadores presocráticos y nos resulta como clave, digamos, nos resulta el más interesante de los pensadores presocráticos como para tratar de dar una idea de lo que fue ese momento. Para el que está escuchando un programa de filosofía por primera vez o se acerca a la filosofía por primera vez, ¿qué significa esto de presocrático? Es una palabra bastante compleja. Compleja porque es simple, porque presocrático parecería simplemente querer decir lo que está previo a Sócrates. Pero pensemos que llamar filosofía presocrática simplemente a un conjunto de pensadores que están antes de Sócrates y que están agrupados así simplemente porque filosofaron antes que Sócrates es como poco. No se trata sólo de una cuestión temporal. Podríamos poner ese pre en cualquier lado, entonces. Pre-heráclitos, pre-heraclitios, pre-parmenidios. O sea, ¿por qué presocráticos? ¿Por qué hay una unidad en todos estos pensadores? Son casi cien, noventa y pico, más o menos están registrados, por decirlo así, entre los pensadores presocráticos. Lo que los aúna, lo que los junta a todos ellos es que todos comparten una misma preocupación. Una preocupación cosmológica. Esta es la palabra difícil del programa de hoy, cosmológica. Cosmos, logos, cosmológico. O sea, el pensamiento, el discurso que trata de dar razones acerca del cosmos, esto es acerca del orden universal. La pregunta de todos los presocráticos suele ser la misma. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Es la pregunta por el fundamento del cosmos, la pregunta por el origen. Diríamos para que se entienda que en principio algo seguro no les interesa de manera particular, que es el lugar del ser humano en ese cosmos. No es que no les importe, pero no es lo central, no es el propósito. El propósito es entender el cosmos. El ser humano es algo más que habita ese cosmos, esa physis, en griego naturaleza, pero en el sentido de realidad toda, de totalidad. Los presocráticos todos están aunados por esa misma pregunta. Tales va a contestar que el origen de todo es el agua, Anaximenes el aire, Anaximandro lo ilimitado, Pitágoras los números, Empédocles los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, Parménides el ser. Pero viene Heráclito y trastorna con su respuesta la pregunta. Heráclito dice, por un lado el fuego, pero habla del fuego como metáfora de otra cosa. El cambio, el devenir, en el origen. No hay origen, dice Heráclito. Hay tensión, conflicto, hay cambio. Nos vamos a la pausa y después de la pausa vamos a entender un poco más de qué habla la filosofía de Heráclito. Bien, seguimos entonces con este programa de hoy dedicado a Heráclito. Quiero anticipar, antes de meterme de lleno en su filosofía, que hoy vamos a tener una entrevista especial con Pablo Dreisic, un amigo, filósofo él, digamos que yo creo que es un especialista en estos pensadores oscuros, ¿no? Trabaja mucho la figura de Levinas, de Hannah Arendt, incluso de Sartre. Y cuando uno ve el modo en que Pablo trabaja a los distintos filósofos, su forma de abordar Heráclito nos va a resultar más que interesante. Esto después en el tercer bloque. Por otro lado, recuerdo la línea de oyentes que es 43829327, por si alguien hoy que estamos en vivo quiere llamar, participar y dejar algún mensaje, 43829327, la línea de oyentes. Decía antes que a Pablo le gustan, a Pablo Dreisic le gustan los pensadores oscuros. Bueno, a Heráclito lo llamaban el oscuro. Y no lo llaman el oscuro hoy, digamos, desde nuestro presente. Lo llamaban el oscuro ya en su época. Porque tenía una manera de escribir bastante particular. Casi oracular. No escribía, digamos, ensayos. Escribía casi en ese lugar impreciso y ambiguo entre la poesía y la filosofía. Donde cada una de sus ideas era formulada como si fuese una especie de enigma a interpretar por parte de los hombres. Es que como dice por ahí Giorgio Colli, Heráclito no era tanto un filósofo como un sabio. Claro que desde hoy la palabra sabiduría nos resulta a todos demasiado grande. Y cuestionamos a aquel que viene a presentarse a sí mismo como portador del saber. De hecho es la clave de todo el pensamiento socrático. La pelea contra aquellos que se la dan de sabios. Pero Heráclito lo era. Lo era aunque no lo fuera. No importa. Lo era en sus gestos, en sus modos. En su manera de apostar a escuchar la voz de lo inaudible. De lo inaudible a la cercanía de nuestro pensamiento. Hay un fragmento de Heráclito que dice algo así como, digamos, que lo que nos hace equivocar es escuchar nuestro logos. O sea, nuestro pensar. Y no al logos común. Esto es, esa lógica, lógica viene del logos que está por debajo y que hace que todas las cosas que observamos en la cotidianeidad funcionen como funcionan. Heráclito está buscando todo el tiempo cuáles son las leyes, los motores, las estructuras fundamentales de la realidad que operan desde abajo. Y esta búsqueda para él es lo propio de la sabiduría. Otro fragmento de Heráclito dice, a la naturaleza le place ocultarse, le gusta ocultarse. A la naturaleza, y podríamos decir también desde un lugar filosófico, no solo a la naturaleza como sinónimo de realidad, sino a la naturaleza como sinónimo de esencia, a lo que define por naturaleza lo que es cada cosa, le gusta ocultarse, y si le gusta ocultarse es una tarea propia del saber, de la filosofía desocultarla. Palabra que saben se traduce desde el griego como aleteia, o sea, verdad. ¿Qué es la verdad? Un ejercicio de desocultamiento. Tenemos que poder desocultar esos dispositivos que operan en algún lado y que hacen que después el mundo se nos muestre funcionando como funciona, pero que oculta nuestro mundo su forma de actuar. Para Heráclito, digamos, esas leyes ocultas pueden resumirse en una, y esto tal vez es lo más potente de su pensamiento. Y esa ley dice, todo es uno. Incluso en griego no está ni siquiera el verbo ser. Todo uno. Todo uno. Son los famosos fragmentos, ahora lo interpretamos, son los famosos fragmentos de Heráclito. Saben que nos han llegado hasta nosotros más o menos 120, 120 y pico fragmentos, ninguno superior a 3, 4 renglones. Que son dichos de Heráclito, fragmentos de su libro que se perdió y que reconstruimos por citas directas e indirectas de otros pensadores, literatos e historiadores de la época. De la mayoría de los presocráticos solo sabemos muy poco, y todo lo que sabemos que ellos supuestamente dijeron lo sabemos por citas de otros que llegan hasta nosotros. En Heráclito todo esto es peor porque entre lo ambiguo de su pensamiento, su forma de expresión oscura, y que han quedado solamente 120 y pico fragmentos de muy poca extensión, hay un trabajo hermenéutico de interpretación de su pensamiento muy fuerte, y con mucha discusión. La discusión está centrada en esta ley que rige todas las cosas que dice todo uno o todo es uno, frente a la lectura como más remanida que hay de Heráclito, que es la idea del Pantarrey, expresión griega que significa todo pasa, todo fluye. Buen nombre para un grupo de rock, Pantarrey, todo pasa, todo fluye, así se lo conoce en general Heráclito, todo cambia, nada permanece. Heráclito es el pensador del cambio, y su fragmento si quieren más famoso creo que es el 91, porque están numerados los fragmentos, que dice, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, fragmento que como ustedes saben, nos insta a pensar a la realidad toda como un gran río, que está todo el tiempo siendo otro, porque que es el río sino sus aguas, y que son las aguas sino un eterno fluir, que imposibilita en algún momento detener ese río, y poder entonces estructurar la realidad a partir de momentos estancos. No hay nada estanco, dice Heráclito, todo pasa, todo cambia. La idea de que hay unidades o detenciones o lugares estancos es una ilusión. Es tan potente y tan fuerte la sensación vertiginosa de que todo fluye, que el ser humano tiene que crear ideas que funcionan casi como diques contenedores, como alambradas, que detienen un poco ese fluir, uno se queda pensando hasta qué punto el lenguaje no tiene esa tarea. Las palabras no terminan en su conceptualización tratando de explicitar un mundo desde la detención. Por eso hay palabras o hay ideas que nunca terminan de cerrarnos frente a realidades que están mutando. Como el caso del tiempo o el caso del cambio, que no hay manera de terminar de entenderlo, desde un lenguaje más bien atravesado por una lógica binaria donde las cosas tienen que ser o no ser. Pero si todo es cambio, nada es y no es de manera tan taxativa. Entonces, ¿qué va a decir Heráclito? Sí, todo cambia, todo cambia, todo el tiempo cambia. Pero hay una ley que rige ese cambio. Esa ley dice que todo es uno, pero esta totalidad que es una está absolutamente atravesada por, diríamos en términos más modernos, una lógica dialéctica de coincidencia u oposición entre los contrarios. O sea, en definitiva, lo que encontramos es que en el origen hay conflicto. Conflicto entre el frío y el calor, entre el ser y el no ser, entre lo bello y lo feo. La armonía que nosotros solemos ver en nuestra realidad cotidiana, esconde, a la naturaleza le gusta ocultarse, esconde una realidad en tensión, como el arco y la flecha, es el ejemplo que da Heráclito. Son dos, digamos, objetos, dos fragmentos que terminan generando la armonía del arco tenso en función de la madera y del elástico que cada uno apunta para un lado contrario. Cuanto más se oponen los contrarios, más se alcanza la armonía. Hay una reivindicación del conflicto, pero del conflicto entre el frío y la noche, entre el frío y la noche cualquiera, ¿no? Entre el frío y el calor, entre el día y la noche, donde cada uno tendiendo a perseverar en lo que es, termina generando, sin embargo, en esa tensión, un momento de armonía. Claro, digamos, dicho así, es cierto que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque el río siempre está siendo otro, pero es el mismo río. Y tal vez el pensamiento de Heráclito nos ayuda a pensar y a resolver una de las principales dilemas que hemos tenido en nuestra cultura occidental, que es el dilema acerca de si en el fondo las cosas cambian o las cosas permanecen, si somos uno o si somos diversos. Lo interesante, para terminar, es que ese río es el mismo y al mismo tiempo es otro. ¿Se entiende? Tal vez el pensamiento de Heráclito nos está ayudando a entender que los dilemas no se resuelven, se amontonan. Somos al mismo tiempo, siempre los mismos, pero al mismo tiempo somos siempre diferentes. Al mismo tiempo, los mismos y diferentes. Ni los mismos ni diferentes. Ambas cosas al mismo tiempo. Después de la pausa conversamos con Pablo Dreisig sobre Heráclito. Hola, hola. Acá estamos, tercer bloque del innombrable. ¿Estamos comunicados ya con Pablo Dreisig? Sí. Pablo, ¿estás por ahí? Estoy acá. Sí, se oye bien porque estoy en un bar, así que bueno. Qué lindo. ¿Cómo estás, Pablo Dreisig? Bien, muy bien. Con espíritu. Hoy vamos a hablar de Heráclito. Hoy vamos a hablar de Heráclito. Primero agradecerte que nos hayas atendido. Por favor, es un gusto, un placer. Y más estando en un bar que me parece que así, digamos, toda la filosofía está como un poco más entusiasmada, ¿no? Sí, absolutamente. Y aparte, bueno, el debido del espíritu del filósofo del que vamos a hablar hoy. Me encanta. A ver, Heráclito, recién estábamos comentando un poco, también es como el filósofo del conflicto, más en una época donde parecería que la palabra conflicto tiene toda la carga negativa, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, a mí me parece que la actualidad, o lo que hoy Heráclito nos puede enseñar, tiene que ver profundamente con lo que estás diciendo vos. Es el filósofo del conflicto, y al mismo tiempo y al mismo movimiento es el filósofo de la armonía. Claro. Está bueno para pensarlo en ese lugar. Se me escucha bien, ¿no, Arío? Se te escucha perfecto. Bueno, en griego él habla del koinós logos, es decir, de la unidad de los conflictos, o la unidad de los contrarios, mejor dicho. Y esa unidad de los contrarios significa que todos nosotros, vos, yo, los oyentes, estamos habitados por elementos que si los vemos aisladamente son contrarios. Se oponen, el amor, el odio, la paz, la guerra, el día, la noche, pero solo si los ves unilateralmente están separados. Claro. Pero si los ves de un modo comprensivo están juntos. Entonces, por ejemplo, la vida y la muerte, ¿no? Nosotros pensamos en la vida. Claro. Pero la vida también está en la muerte. Pensamos cada uno de los conceptos en su autonomía, y no vemos que en realidad están profundamente relacionados con su opuesto, ¿no? Totalmente. Ahí hay una clave muy profunda que significa que cada elemento de nuestra vida es en relación a su contrario y que en realidad el aparente contrario de cada elemento es una suerte de sombra que juega con el elemento. Claro. Y esto tiene consecuencias éticas en el sentido en que la razón no está separada de la sin razón, la locura no está separada de la corrupción, la barbarie no está separada de la civilización. Claro. Y entonces, de algún modo, también resquebraja. Me encanta lo de consecuencias éticas porque nos obliga a resquebrajar, a hacer explotar esa solvencia que la mayoría de los conceptos supuestamente positivos presentan, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es como un principio de tolerancia. Claro. Heráclito también, y unido a esto, es el famoso filósofo de Nadie, Sebaña, Morrillo. Sí. El Pant Ray, en griego. Eso significa algo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? El filósofo del tiempo también. Y el tiempo tiene que ver con lo que hablamos recién. Lo que hoy es de una manera, mañana quizás puede ser de otra. Eso quiere decir que nada permanece igual a sí mismo, sino que todo está sometido a la obra del tiempo. Y al estar sometido a la obra del tiempo, también padece los cambios que el tiempo determina. Ahora, fíjate que la historia de la filosofía va por un lugar completamente diferente al de muy pocos filósofos, de los cuales creo que Heráclito es el primero, que al revés, intentan huir de este vértigo, de esta conciencia, del carácter temporal de todo lo que hay, y tratar de fijar lugares estancos para poder huir del vértigo. Totalmente, Darío, lo que vos decís tiene profundamente que ver con la identidad. O sea, como si todo fuese igual a sí mismo. Claro. Y la única... Digamos, el tiempo ya es la desmentida de que todo sea igual a sí mismo, porque el tiempo supone que las cosas le vienen, que las cosas cambian. Claro. Si no hubiese tal cosa como el tiempo, bueno, la filosofía clásica tendría razón. Claro. Pero ya al existir el tiempo, que las cosas están en un mar de tiempo, y como decía Confucio, todo pasa como este agua, nada detiene ni de día ni de noche. Ese solo elemento del tiempo ya desbaraza, da vuelta, toda pretensión de fijar algo. Te hago la siguiente pregunta. Viste que hay como, digamos, dos cuestiones en una. Viste que por un lado, digamos, es como que cuando se habla de Heráclito, se habla de, bueno, de los tiempos presocráticos, donde más que hablar de un filósofo, se lo coloca como en el lugar de un sabio, ¿no? Es que digo, grítame. No, no, que se lo coloca en el lugar de un sabio, digo, más que de un filósofo, que es una figura muy simpática, porque a mí, en realidad, los sabios me caen mal, pero menos Heráclito, porque me parece que tiene algo de la manía, de la locura de los antiguos griegos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que por eso yo te cité recién a Confucio. Es que ahí hay como una especie de rigor filosófico, pero una profunda sabiduría. Cuando digo profunda sabiduría, quiero decir una especie de saber práctico que al mismo tiempo no carece de todo el rigor del pensamiento. Claro. Y te hago... Sí. Sí. No, te hago entonces la segunda pregunta, que es por ahí más metodológica, que es que, ¿viste que la escritura de Heráclito, por ser tan poética y tan abierta y en función de los pocos fragmentos que nos han quedado? Sí. Te hago una pregunta que hemos discutido más de una vez. Sí, sí. Sobre el carácter hermenéutico. O sea, ¿hasta qué punto estamos interpretando lo que Heráclito quiso decir o hasta qué punto hacemos lo que queremos con lo que dijo Heráclito? Claro. Esa es la disacusación que se le hace, la que vos citás a Heidegger, de que él hace una interpretación como a él le interesa. Pero yo creo, Darío, que estamos, y ahí está de acuerdo con vos, que estamos sometidos, que estamos condenados inevitablemente a leer a los filósofos de nuestra época. Recuerdo siempre que hablaba con un intérprete de Bach, que argentino vive en París. Y es uno de los pocos músicos en el mundo que toca Bach en órgano tal cual supuestamente que tocaban las obras de Bach en su época. Y él me comentaba que hay dos líneas de los intérpretes de Bach. Los que dicen que, bueno, estamos condenados a haber perdido la pureza de cómo eso lo hubiese tocado en la época de Bach. Y los que intentan, como él, él fatigosamente intentaba reconstruir eso. Yo estoy más de acuerdo con vos. Yo creo que estamos condenados a leer todo desde la actualidad. Pero por eso también la hermenéutica es un arte, ¿no? Porque no se trata de un relativismo absoluto, sino, bueno, pero lo hablemos como... Está muy bien eso por otra parte. Porque si una persona, si un sabio, si un filósofo dice algo importante, debe resistir y debe poder ser tan genial, debe soportar que pueda ser resignificado, leído, enriquecido en cada época. Y en la medida en que, por ejemplo, el Don Quijote. Oímos el Don Quijote y descubrimos en el Don Quijote cosas que tienen que ver con nuestra época. Bueno, eso no habla de la laxitud o de la amplitud de Don Quijote, sino de su excelencia, porque solamente un texto excelente puede hoy decirnos algo que Don Quijote en su época no podría haber imaginado. La otra vez leía en un libro que es buenísimo, de Néstor Cordero, que se llama La Invención de la Filosofía Librazo, introductorio a la filosofía antigua. Él decía que los textos de los filósofos presocráticos son textos abiertos que todavía se siguen escribiendo, ¿no? Como casi irónicamente, ¿no? Pero como que son... Sí. Sí. Decime. Sí. Totalmente no. Quizás su carácter inacabado y lo que vos bien decías, su carácter fragmentario, es lo que lo abre y lo que permite... Recordemos también que Heráclito tiene oráculos, ¿no? Sí. Entonces, realmente son textos que por su carácter de inacabados permiten que hoy, no que sean completados, la idea no es que sean completados, sino que puedan ser recibidos hoy. Mirá, te voy a contar algo, Darío, a vos y a la audiencia. Este sábado yo paso una película. Sí. Es una película que es un policial, un policial erótico. Ajá. Un excelente policial erótico de un gran director norteamericano que se llamaba Castam. Ajá. Y yo lo voy a analizar, yo la paso la película, después, si querés, te dejo el teléfono, pero yo paso la película y hago una interpretación a partir de los griegos. Claro. Justo lo que vos decías, o sea, tomo la idea de belleza en los griegos, Calón, para leer una película que la podés ver, quizás, hoy como un policial erótico. Claro, claro. Pero eso es lo que vos decías, es el regalo que nos hacen los griegos, de permitirnos, y erótico también políticamente, es muy interesante, perdón que meto esta grajea. Sí. Porque también actualiza el tema de la importancia del conflicto, es decir, de no tener miedo al conflicto. Ajá. De pensar que la vida es conflicto, que la vida es un río, que es movimiento, y también una cosa que no dijimos, y es fundamental, que la idea de sujeto griega, la palabra sujeto, significa precisamente aquello que permanece, sujeto es lo que supe yace. Claro. Lo que permanece, o sea, que para los griegos en general todo lo que cambia es malo. Sí. Y justamente ahora que esto da vuelta, es decir, no, lo que cambia es lo que vale. Ajá. Para los griegos, lo verdadero es lo que no cambia. Y una verdad, sigue siendo la misma verdad, y se demuestra acá, allá, yo diría un griego, dos más dos es cuatro acá y en marzo. Bueno, ¿por qué? Porque no cambia. Pero justamente lo que hace Heráclito es decir, lo verdadero es lo que cambia, lo que fluye, lo que se renueva. Así que me parece fascinante que hayas elegido a Heráclito, y me parece que hay, nada, si querés que leo un fragmento a Heráclito. Dale. Si tienen ganas. Sí. Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, hartura y hambre, todos contrarios. Pero adopta diversas formas, al igual que el fuego cuando se mezcla con especias que toman el nombre de acuerdo a la fragancia de cada una de ellas. Fíjate, acá, la idea es flexibilidad, Darío. La idea es que, bueno, lo que es, es sobre todo flexible, ¿no? Sí, fascinante, ¿no? ¿Sabes qué? Cierto. Entonces, este, que al lado de lo que decís vos, este, es casi irrespetuoso, pero, digamos, me acuerdo que en una época yo me sabía los fragmentos de Heráclito de memoria, y ostentaba, ¿no? Este, porque aparte son pocos, ¿viste? Son 120, más o menos, ¿no? Sí, sí. Y son fascinantes, el que leíste vos es de una belleza, aparte, ¿no? Sí, son como haikus. Son como haikus. Son como haikus. Tal cual. No, no, yo invito a la audiencia a que lea, como todos los días se lea una frase de Heráclito antes de salir, porque realmente son frases, como que uno le deja, realmente, ¿no? Se indican al pensamiento, ¿sabes qué? No son consoladoras. Tal cual. Son frases que ponen en gestión nuestros presupuestos. Basta de consoladores. Estamos de acuerdo. Pablo, te agradezco muchísimo la comunicación. Contanos lo del sábado es en el Centro de Unatos, ¿no? Sí, sí, ¿querés que te tire el teléfono? Sí, por favor. Bueno, 4-8-16-4-4-8-8. Perfecto. 4-8-16-4-4-8-8. Lo que va a ser es una discusión sobre algunos aspectos de la filosofía griega, sobre todo la belleza, pero a partir de una película que plantea un caso policial. Esas cosas que a nosotros nos encantan, Darío. Reunirnos y hacer lecturas filosóficas de cosas actuales. Buenísimo. Invitamos a la audiencia en el Centro Dinatos, D-Y-N-A-T-H-O-S. Ahí Pablo dijo el teléfono. Los sábados, no todos, pero algunos sábados. Lo pueden seguir por Facebook. Este sábado a las 7. Este sábado a las 7. Pablo nos presenta esta película. Te dejamos un abrazo grande, Pablo. Hasta la próxima. Te quiero mucho, Darío. Yo también. Te quiero muchísimo. Chau, chau. Salud. Un groso, un groso. No, muy bueno. Yo apuesto por estos proyectos que tratan de desacartonar la filosofía. Y si hay 5 pibes que escuchando este rap se acuerdan algo un poco más, nada, no hay que quedarse con esto, ¿no? Después, evidentemente, desarrollarlo un poco. Rap de los presocráticos. Vamos a escuchar ahora las variaciones sobre Heráclito de un poeta o escritor que a muchos nos ha marcado en nuestra adolescencia y en especial en esas adolescencias de los años 80. A ver. Variaciones sobre un tema de Heráclito. No solo el río es irrepetible. Tampoco se repiten la lluvia, el fuego, el viento, las lunas del crepúsculo. No solo el río, sugirió el fulano. Por lo pronto, nadie puede, me engana, contemplarse dos veces en tus ojos. Qué lindo. ¿Saben quién es, no? ¿No? A ver, tiran. No. Sí, muy bien. Sí, es Mario Benedetti. Esta forma, parte con la que suscribo, ¿no? De mixturar, de mezclar, de hibridar algo que parece tan lejano desde el elitismo de la filosofía y también desde la Grecia, Heráclito de Efeso. Efeso ni siquiera es Grecia, ¿no? Era la Turquía continental, digamos, asiática, con mengano, fulano, con un lenguaje porteño, rioplatense, donde nos podemos apropiar de un pensamiento y apropiarlo, hacerlo propio y darle como nuestra variación. Variaciones sobre Heráclito. El tema del río y del cambio ha sido un tema que ha atravesado a todos los grandes escritores. La literatura se ha munido de la figura de Heráclito con uno de los temas recurrentes que hay en la poesía, en la novela, en los cuentos, que es el tema del cambio, no solo del tiempo, ¿no? Del cambio, del devenir. Heráclito es el filósofo del devenir. Yo creo que toda la obra cortasariana tiene mucho que ver con la figura de Heráclito y Borges directamente ha escrito un poema, ¿no? Que se llama Heráclito. Un poema, creo que más de uno ha escrito, ¿eh? Este, con el nombre de Heráclito. Acá tenemos uno, tenemos uno del que leo algunas partes. Este Heráclito camina por la tarde de Éfeso. La tarde lo ha dejado, sin que su voluntad lo decidiera. En la margen de un río silencioso, cuyo destino y cuyo nombre ignora. Guau, ¿no? ¿Cuánto se ha hablado de ese río? Podemos decir que Borges ahí está como creando esa situación de un Heráclito llegando a un río del que después seguramente saldrá ese fragmento. Que las generaciones, perdón, se mira en el espejo fugitivo y descubre y trabaja la sentencia que las generaciones de los hombres no dejarán caer. Su voz declara, nadie baja dos veces a las aguas del mismo río. Se detiene, siente con el asombro de un horror sagrado que él también es un río y una fuga. Quiere recuperar esa mañana y su noche y la víspera. No puede. Repite la sentencia. La ve impresa en futuros y claros caracteres. En una de las páginas de Burnet, Heráclito no sabe griego. Jano, dios de las puertas, es un dios latino. Heráclito no tiene ayer ni ahora. Es un mero artificio que ha soñado un hombre gris a orillas del red cedar. Un hombre que entreteje en decasílabos para no pensar tanto en Buenos Aires y en los rostros queridos. Uno falta. Tremendo. El poema de Borges y ese río que somos todos. No ese río que en su cambio incesante de algún modo nos enebra a todos. Todos somos de algún modo esas aguas que van fluyendo. Gracias Borges. Cómo extrañamos a estos grandes escritores de otros tiempos. Y ya se nos va la hora. Ya se nos va el tiempo. El río la verdad que nos está inundando por todos lados. Nos desborda. Nos quedan unos minutos. Y cómo no terminar con una canción emblemática del cambio. A la que vamos a escuchar en dos versiones distintas. Para entender que todo cambia. Pero que además todo cambia. Puede cambiar y ser versionada de maneras diferentes.